¿Qué es la ampliación del desagüe pluvial sobre la calle Lainez? Vamos a trabajar en las dos cuadras que están entre Sarmiento y Planas. Vamos a hacer un conducto de hormigón de 3 metros, es una ampliación importante, una intervención grande sobre esa calle. Vamos a afectar más de media calzada. Esa obra comenzó hoy, primero de febrero, y tiene un plazo de 120 días. Esto es parte de un proyecto integral de varias obras que lo que estamos buscando es solucionar el tema de las inundaciones que tenemos en ese sector, precisamente en el bajo de la ciudad. Así que esto va acompañado de un par de bombeos que se van a hacer del otro lado y otros pluviales más que vamos a ir mejorando en el transcurso de este año. A partir del lunes 5 de febrero va a comenzar un corte total de calzada en calle Lainez desde Planas hasta el Corta. Este corte se produce por una obra que se va a realizar de canalización del pluvial. Así que armarse un poco de paciencia a los conductores a la hora de transitar por ese lugar, sabiendo que va a estar cortado completamente al tránsito. Va a estar correctamente señalizado previo, digamos, a los accesos. Pero bueno, sabemos que es una calle bastante complicada, bastante usada en cuanto al tránsito diario. Así que pedimos un poco de colaboración a los automovilistas que utilicen otras arterias para poder cruzar la ciudad. En principio, esta primera etapa, que va a durar unos 30 días del corte, no va a modificar el transporte público. Sí lo va a hacer seguramente ya en la segunda etapa, donde se va a hacer el corte desde Alcorta hasta Sarmiento, que ya finalizaría, pero esto ya es de acá unos 30 días más.